¿Qué es la investigación de la DDI de San Martín? Efectivos de la comisaría de Pablo Nogués y de la primera de San Miguel, derivó en la detención de dos hombres y dos mujeres, acusados de robar a choferes de la plataforma de transporte Uber. La banda operaba en Malvinas, Argentina y San Miguel. La forma de operar es que pedían los viajes y luego robaban a los choferes, tras intimidarlos con armas de fuego y objetos cortopunzantes. La investigación registró más de 50 denuncias. Ayer, por orden del Juzgado de Garantías en lo Penal 6 de San Martín, se hicieron siete allanamientos en la zona de Nogués y Granburg. Cuatro dieron resultado negativo, pero los tres restantes derivaron en la presión de dos hombres y una mujer. En una casa de la calle Maure, en Nogués, fue detenido un hombre de 42 años, que además poseía orden de captura de una fiscalía de Moreno, por una causa de comercialización de droga. En su poder, hallaron dos celulares que pertenecen a las víctimas. En otra vivienda, de Mariote y Santos Vega, también en Pablo Nogués, fueron detenidas las dos mujeres, hermanas de 37 y 30 años. Mientras que en la calle Bolivia, al 2300 de Tierras Altas, se hizo lo propio con un hombre de 21 años, al que le hallaron documentación y un celular relacionado con la causa. Hablando de la causa, fue caratulada como robo empoblado y en banda. Gracias por ver el video.